Happy birthday to you, happy birthday to you Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Y Coca-Cola también, para las viejitas café Feliz cumpleaños, que Dios en su voluntad Te dé muy larga vida, salud y felicidad A Dios le damos gracias porque te dio sin ser Y al fin de este año hermoso te permitió llegar Feliz cumpleaños, que Dios en su voluntad Te dé muy larga vida, salud y felicidad Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel